El día miércoles a la madrugada se acerca la señora a realizar la denuncia diciendo que en horas de la noche estaba con su hija y le manifestó que tenía un pequeño dolor en sus partes íntimas. Entonces la mamá ve que tiene un poco irritado y ahí la nena le empieza a contar que una persona a quien ella conoce porque es el novio de la niñera le había tocado sus partes íntimas, eso es lo que le dice a la madre. Entonces la mamá, ¿no es cierto?, en forma rápida viene a la comisaría desesperada, ¿no es cierto?, no sabía qué hacer. Bueno, se acerca acá, le llevamos al hospital, se hace el examen correspondiente. Bueno, sí, demuestra que tiene una irritación, pero no tiene, ¿cómo sería?, de que haya sido abusada sexualmente con acceso carnal. Es difícil, ¿no?, a ver, sacar un contexto de la declaración o de lo que dice una criatura de tres años justamente. Claro, exactamente, aparte nosotros no hablamos con la menor tampoco, simplemente es lo que la madre viene y nos cuenta. Bueno, ella dijo que ella también trató de no inducirle a nada, simplemente algunas preguntitas, ¿qué pasó?, ¿por qué te duele? Bueno, y algunas preguntas así para ir sacando a ver qué sucedió. Y ahí ya le contó que cuando ella le dice pa, la nena le dice pa al novio de la niñera, le dijo, no, lo que pasa es que cuando pa me toca me duele. Y bueno, entonces la mamá lo primero que deduce, ¿no es cierto?, es que él estuvo, como se dice comúnmente, manoseando sus partes íntimas. Lo que nos decía la madre es que hace un mes esta señora le está cuidando recién a la nena, ¿sí? Sí, pero sí, o sea, la nena le dice pa, eso fue algo que la mamá también dijo y la niñera lo confirmó y que ambas dijeron que ellas le dijeron a la nena que él no era el papá, que ella no tenía que llamarle así. ¿La niñera declaró? Sí, exactamente. ¿Hay detenidos en la causa? Sí, la supuesta persona que fue el autor, que es la que es denunciada por la madre, está detenida. ¡Gracias!